Música Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal Para todos aquellos que lleguéis nuevos me presento, soy Mustancillo, divulgador de cómic especializado en manga Y os doy la bienvenida, os doy la bienvenida a una nueva reseña manga más Y en esta ocasión vamos a comentar un manga hecho ni más ni menos que por el rey del manga Y ojo, el rey del manga no es Osamu Tezuka, ese era el dios del manga Del mismo modo que en Estados Unidos teníamos a Jack Kirby como el rey del cómic Bueno pues si nos íbamos a tierras niponas teníamos a Shotaro Ishinomori En ese sentido Osamu Tezuka sería el Will Eisner del manga Pero bueno, centrémonos Hoy vamos a comentar Gorenger Una obra a cargo del mencionado Shotaro Ishinomori, rey del manga Hay que decirlo siempre que sea posible Y este manga, bueno, es un manga basado en una serie de televisión de importancia capital Dentro de lo que es la historia de la cultura popular Y es que Himitsu Sentai Gorenger, una serie de mediados de esto, de los años 70 Fue la primera de las muchas series, de las más de 10 series o cerca de 20 series Que se han ido haciendo a lo largo de los años protagonizadas por los Super Sentai Los Super Sentai, bueno, pues son un tipo de superhéroes japoneses que yo pienso que aquí en Occidente no necesitan presentación Y es que años después del estreno en las televisiones niponas de Himitsu Sentai Gorenger Llegó aquí a España una versión americanizada De una serie de Sentai posterior a esta Y esa serie, bueno, pues en Japón se conoció como Theuranger Pero aquí en Occidente se conoció como los Power Rangers O sea, yo creo que todos los que seáis de mi quinta Conocemos los Power Rangers O sea, esto lo digo más que nada para los que seáis jovencillos y tal Gente nacida ya no a partir de los 2000 sino a bien entrados los 90 Los Power Rangers aquí en España y también pues en Estados Unidos Que era de donde venía esa versión americanizada de Theuranger Fueron, vamos, una auténtica revolución Fueron un boom brutal O sea, todos los niños entre los que yo me incluyo De los años 90 lo flipábamos con los Power Rangers Era nuestra obsesión Teníamos una fiebre con esa serie brutal Nos comprábamos los juguetes Bueno, mejor dicho, nos los regalaban Para nuestra... Para esto, para nuestras comuniones Para navidades, cumpleaños O sea, los Power Rangers Para todos los niños de la época De mediados de los 90, vamos Eran, ¡buah! Brutal Y yo fue una de esas modas infantiles A las que me enganché Pero vamos, de una manera increíble O sea, estaba obsesionado con los Power Rangers Y a día de hoy, bueno Ya de adulto, pues digamos que No le tengo tanto cariño a los Power Rangers Sino a las versiones originales japonesas Que son los Sentai Los Super Sentai Vamos, así se conoce Pues a este género de superhéroes Formado, pues... Vamos, que consiste en un grupo De esto De cinco justicieros Y, bueno, en ese grupo Pues está formado, pues lo he dicho Por cinco justicieros Cada uno de un color Normalmente Bueno, normalmente no Siempre el que tiene el color rojo Pues es el líder Aquí tenemos al líder De este... De este grupo De... De superhéroes Conocido como Los Gorenger Vamos, que fueron los primeros Y ahora, en este vídeo Voy a hacer así un poco de De... Arqueología manga O de antropología manga Como se diga Un poco de historia del manga Vamos O mejor dicho Historia de la cultura popular Porque es importante Darle un trasfondo A este manga Para poder apreciarlo Porque si este manga Lo leéis Sin saber nada De... De los Super Sentai Del Tokusatsu Etcétera, etcétera Ya os adelanto Que no os va a gustar No os va a gustar Os va a parecer un manga Extremadamente simplón Y seguramente Os quedéis Al terminar de leerlo Con cara de... Vaya tontería Acabo de leer ¿Qué es esto? Pero En esta reseña Yo lo que pretendo es Que esto Que apreciéis este manga Por el alto valor icónico Que tiene Y es que Para eso Pues Lo que voy a hacer Es remontarme A Inicios de De los años 70 Una época En la cual Bueno pues La productora Toei Vamos La Toei Lo que buscaba Era Emular En televisión El éxito Que unos años antes A finales de los 60 Había tenido En las televisiones niponas La serie Ultraman Una serie Que estuvo a cargo De ni más ni menos Que Eiji Tsuburaya Que era Bueno pues Un auténtico genio De los efectos especiales Y fue pues Uno de los mayores Artífices De lo que fue El Tokusatsu ¿Qué es eso del Tokusatsu? Bueno El Tokusatsu En pocas palabras Y resumiendolo mucho No voy a ponerme aquí Muy detallista Porque si no Este video duraría Dos horas fácilmente Vendría a ser algo así Como Las producciones De imagen real Hechas en Japón Que hacían un gran uso De efectos especiales Normalmente pues Eran producciones Marcadas dentro De lo que era El género De la ciencia ficción O Del género De los superhéroes Por ejemplo Ahí tenemos Las películas de Godzilla O pues La mencionada serie De Ultraman Y bueno Lo dicho La productora Toei Lo que buscaba Pues era Una serie Con la que Rivalizar Con la que superar En audiencias A esto A Ultraman ¿Y qué hicieron? Bueno pues Llamaron a esto A Sotaro Ishinomori Para que Les creara Una serie así Al menos pues Lo que era El concepto de la serie Los diseños De los personajes Etcétera ¿Por qué a Sotaro Ishinomori? Bueno porque Sotaro Ishinomori A principios de los años 70 Ya había triunfado Tanto en televisión Como en manga Con su famosa serie Kamen Rider La cual Aquí comenté en el canal Y también La cual pues El manga Vamos Nos ha llegado aquí De España Al igual que Gorenger De la mano De la editorial Oso Comics Una editorial A la cual Yo le estoy Muy pero que Muy agradecido Porque Nos traiga Este tipo de obras Tan extremadamente De nicho O sea son obras Que no es que sean de nicho Son de hiper nicho Tal cual Pero tienen su afición Tienen su afición De hecho En Youtube Tú buscas Kamen Rider Reseña Manga O Reseña Manga Kamen Rider Que es lo mismo Vamos Y Te van a salir Más canales Especializados En Tokusatsu En el superhéroe japonés Vamos Que Canales de manga Canales de manga Te van a salir el mío Y igual uno más O dos A lo sumo Pero ya está Y bueno Shotaro Ishinomori Que hizo Bueno pues Fue aceptar La petición De la Toei Y creó A este grupo De justicieros De superhéroes Enmascarados Que al igual que Kamen Rider Pues se desplazaban De un lado a otro En moto Y que bueno Juntos Combatirían Contra Al igual que Kamen Rider Pues una Misteriosa Organización terrorista Que pretendía Bueno pues Hacer el mal En el mundo En este caso Pues tenemos A una organización Terrorista Llamada El Ejército De la Cruz Negra Tal cual O sea Me encanta Ese sentido de la maravilla Que tienen estas series De superhéroes japoneses De los años 70 Que lo que hace Bueno pues Este ejército De la Cruz Negra Lo que pretende Pues eso Es robar información Secuestrar científicos De los mejores científicos De cada país Y luego pues Venderlos al mejor Postor Y por el camino Enriquecerse Mientras van Destruyendo naciones Y bueno También La Toei Acudió a esto A Ishinomori No solo por Kamen Rider Sino también Porque este autor En los años 60 Había tenido Bastante éxito Con su obra De manga Cyborg 009 Que fue Pues al igual que Gorenger Una serie De ciencia ficción Que bueno Tenía como protagonista A un grupo De superhéroes Además Cyborg 009 Fue bastante curiosa Porque era una serie Que a diferencia De lo que se hacía En Estados Unidos Teníamos a un grupo Formado por Superhéroes Bueno por Personajes Por cyborgs Mejor dicho De diferentes razas Eso era algo Bastante interesante Vamos De aquella En los años 60 Pero claro Japón no es Estados Unidos Esto hay que dejarlo claro Y bueno Gorenger Bueno pues fue Una serie Que se estrenó En las televisiones japonesas En 1975 Y era una serie Que estaba Muy enfocada Esto es muy importante Tenedlo muy en cuenta A la hora de leer este manga Muy 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 Enfocada Al público infantil O sea Esto tenedlo Siempre presente Gorenger Es una serie Para niños pequeños Tal cual Es una serie Para niños pequeños Pero niños pequeños No os estoy diciendo De 10 11 años No no Niños De Prescolar 5 6 7 años A lo sumo O sea Es una serie Que se hizo Vamos Para tener éxito Entre esas audiencias Tan infantiles Y bueno El estreno De Himitsu Sentai Gorenger En las televisiones japonesas Fue Un auténtico Exitazo Pero fue un éxito Impresionante O sea El éxito fue tal Que la serie Inicialmente iba a tener 52 capítulos Y al final Tuvo 84 capítulos O sea Se emitió Desde 1975 Hasta 1977 Y aún así Los niños Demandaban más capítulos Pero claro ¿Qué pasó entonces? Que para no hacer La cosa eterna Lo que hicieron Pues Fue Hacer Una nueva serie De esto De Super Sentai Que es así como Siempre se conoció en Japón A los Power Rangers A cargo también De Shinomori En lo que es Pues la creación Concepto Diseño de personajes Y tal Titulada Yaka Dengekitai Que era una serie Que además Estuvo Estuvo Hecha por esto Por Shinomori Como acabo de decir Pero No tuvo tanto éxito Como Goranger No tuvo tanto éxito Sin embargo Luego Se hizo otra serie Con otros personajes Diferentes También Al igual que la anterior O sea Yaka Dengekitai Tenía unos Sentai Diferentes a los de Goranger A pesar de que Pues mantuvieran Los roles Del rojo Era el líder Etcétera Y luego Hicieron una tercera serie Que estuvo Co-producida Por Marvel Tal cual Por Marvel Comics Porque es que Esa productora La Toei Ya había hecho Acababa de hacer Por aquel entonces A finales de los 70 Una serie De Spiderman Tal cual En la cual Pues Spiderman Esto No me lo estoy inventando Manejaba A un Megazord Un robot gigante Transformable Que se enfrentaba A un monstruo Al monstruo de la semana Que aparecía en cada capítulo Vamos En cada capítulo Aparecía un monstruo Diferente al que tenían que vencer Ese era el argumento Prácticamente Y ese monstruo Se hacía gigante Y entonces Pues Spiderman Llamaba al Megazord El Megazord El Leopaldón Así se llamaba Se transformaba Y se pegaba Contra ese monstruo gigante Y le vencía Bueno pues Ese concepto Lo incluyeron ya En la tercera serie De Super Sentai Y eso ya lo mantuvieron Hasta el final Ahí tenemos Pues los Megazord De los Power Rangers Que teníamos aquí en España En forma de juguete Todos los niños De los 90 Y vamos Nos daba la vida Eso Nos daba la vida Y bueno Eso es un poco Pues En general La historia De los Goranger Vamos En un principio No se conocían Como Super Sentai Se llamaban Sentai a secas Lo de Super Sentai Fue Vamos Lo de Super a Sentai A la palabra Sentai Fue añadido ya A partir de la tercera serie Todo a raíz De esto De que en una enciclopedia Que se lanzó a la venta En una enciclopedia De estas En las cuales Te hablaban de los personajes De sus armas Y tal Pues se referían a ellos Como Super Sentai Y la Toei A lo largo de los años Pues ha dicho Que esto Que las dos primeras series De esto De Sentai De Super Sentai Pese a no ser catalogadas Como Super Sentai Solo Sentai a secas Pues eran ya Super Sentai Según la Toei Y nada Lo dicho Es Una serie Que pues Muy importante Dentro de lo que es La historia de la cultura popular Vamos Porque eso es lo que dio pie Años después A los Power Rangers A día de hoy Los Power Rangers Siguen emitiendose En Estados Unidos Digamos que los Power Rangers Es como la versión Americanizada De los Super Sentai Porque no olvidemos Y que algunos dirán Y por qué no llega Traducido Doblado Y ya está Porque son culturas diferentes La japonesa Y la estadounidense La occidental en general Y no olvidemos Que este es un producto Destinado a niños pequeños Un niño pequeño Pues no va Quizás no va a entender Del mismo modo Los estos Los Super Sentai Tal cual son emitidos en Japón Como entendería Pues los Power Rangers Sabéis Son cosas así Por ejemplo El hecho de que El Power Ranger Rosa Siempre sea una chica Pues no en todos Los Series Super Sentai Es así Sin embargo En Estados Unidos Si lo hacen Pero por diferencias culturales Cosas así Diferencias culturales Sociales Etcétera Y bueno Este manga Este manga ¿Qué lugar ocupa Dentro de toda esta historia? Vamos Porque ya estoy diciendo Que Himitsu Sentai Goranger No fue originalmente Un manga Sino una serie de televisión Bueno Pues este manga Se publicó En esto En 1975 Prácticamente A la par Que el estreno De la serie de televisión Y es un manga Que hizo Shotaro Shinomori Un poco Pues para dar Impulso a esto A la serie de televisión Porque es que El manga Por aquel entonces No había perdido Popularidad Respecto al auge De la televisión No para nada Se complementaba Se complementaba Y este Bueno pues es un ejemplo De manga Que surgió A rebufo De una serie de televisión Hecho un poco Pues para eso Para que los niños Pues que estaban encantados Con la serie de televisión Luego pues le pidieran A los padres Que le compraran El manga Basado en sus Héroes de televisión Favoritos Podría decirse Que este manga Funciona como Merchandising De la serie de televisión O sea Es como El concepto que tienen Los otakus occidentales Del manga Que se compran manga Como si fuera merchandising De los animes Que se ven descargados De internet O en Crunchyroll Pues este manga Se hizo precisamente así No como una obra original Que luego tiene su adaptación Televisiva y tal No Esto es un manga Que surgió Pues eso Para potenciar Las ventas De esto De la serie de televisión O mejor dicho Porque la serie de televisión Ya tenía éxito por sí misma Para dar más beneficios Para dar más beneficios A esto A Sotaro y Shinomori Y demás implicados En esto En la serie Del Goranger Así que nada Bueno pues en este vídeo Dicho esto Pues si queréis saber más Del superhéroe japonés Os invito a ver mi reseña De Kamen Rider En la cual pues Me curré bastante La historia De lo que es El género De superhéroes japoneses Y el tokusatsu En general Os invito a verla Ya digo Y ahora en este vídeo Pues lo que voy a hacer Es comentar un poco Este manga Esta versión manga De Himitsu y Sentai Goranger Que es una versión manga Que difiere De la serie de televisión En algunos Conceptos Y de eso Bueno pues paso a hablar Ahora ya En la parte 2 del vídeo Así que venga Vamos allá Con la segunda parte del vídeo Bueno después de Haberos hablado En la primera parte del vídeo Sobre algo Tan importante En la vida Y en el mundo En que vivimos Como El origen De los Power Rangers Pues ahora Voy a comentar El manga Que nos ocupa Himitsu Sentai Goranger Me encanta que pongan aquí Lo de predecesores De los Power Rangers Un manga de Shotaro Y Shinomori El rey del manga Bueno la verdad es que Como decía en la primera parte Del vídeo le estoy muy agradecido A esta editorial A Oso Comics Por haber traído este manga Además Las ediciones se las curra bastante Dentro de su sencillez Vamos dentro de lo sencillas Que son Pues están bastante curradas Y además Como podéis estar observando Pues incluye Unas tarjetitas Al menos a mi Vamos yo compré este manga Con estas tarjetas Y es lo mismo que hicieron Con otras obras Que ha licenciado esta editorial Obras que ninguna otra editorial Licenciaría Como Kamen Rider Y Getter Robo En Kamen Rider Y Getter Robo Pues también venían tarjetitas A modo de esto De regalo Por parte de la editorial Lo cual Bueno pues a mi me parece Todo un detallazo Y bueno Como decía en la primera parte Del vídeo Hay que tener muy en cuenta Antes de Comenzar a leer este tomo Que este es un manga Muy Pero que Muy 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 enfocado A niños De entre 5 y 7 años Y además Niños De entre 5 y 7 años De los años 70 O sea Los tiempos cambian Y a los niños De hoy en día Les gustan otras cosas Hay que tener en cuenta Esas dos cosas Tanto el contexto histórico En el que surgió esta obra Solo hay que ver Que el hecho De que los protagonistas Se desplazan en moto Lo cual pues De aquella era lo más guay Que podía hacer una persona Y pues eso Que es una serie Pues Muy Muy infantil Muy infantil Muy Es una serie Que tiene un argumento Extremadamente simple Y a lo largo de la misma Pues lo que vemos Es acción Sin más Y ya está Y bueno En este tomo Nos vienen incluidas Dos versiones De los Goranger Una es la Versión Publicada en la Weekly Shonen Sunday Y luego es la Versión Publicada en la revista Sugaku Sugonensei Que es una revista Dirigida a estudiantes De quinto grado O sea Es una revista Donde también se publicaban Historias de Doraemon Dirigidas a esto A un público Pues Más Crecidito Que el Que esto Que el público Infantil De preescolar Y bueno Aquí tenemos a Los Goranger Que son Bueno pues Un escuadrón De cinco superhéroes Enmascarados Los cinco llevan Unos cascos Que les confieren Superpoderes Hacen que Su fuerza Y demás sentidos Se potencien Al máximo Y bueno Juntos Pertenecen A la organización Eagle Así se lee Las siglas EGL Que es una organización Hecha Bueno pues Para esto Para combatir Al ejército De la Cruz Negra Que es una organización Malvada Que lo que pretende Pues es esto Es desestabilizar El mundo Al mismo tiempo Que ellos se enriquecen Pues robando Datos Secretos Secretos de Estado Etcétera Y bueno Aquí nada más Ver esta ilustración Pues ya vemos Una de las Grandes diferencias Entre el manga De Goranger Y su Versión Televisiva Y es que En el manga A diferencia de la serie De televisión Nos encontramos Que los protagonistas Son adolescentes No son adultos Como si sucedía En la serie De la serie De televisión Y bueno De primeras Vemos aquí Una página Muy onírica Todo se ha dicho Muy Sotaro Ishinomori Esta forma de narrar Así onírica En algunos momentos Y acto seguido Vemos que El protagonista Bueno pues Va a ser Un auténtico Experto De artes marciales Es hijo Del dueño De un dojo Aquí le vemos Pues derrotar A otros Pupilos De su padre Y bueno Un día Al dojo Pues llega Un misterioso Paquete Y de repente Bueno pues Abre el paquete Y ve que dentro Hay una máscara Con circuitos Integrados En su interior Y el padre Le dice que se la ponga Se la pone Y también se pone El resto del traje Y dice Parezco Ultraman O Kamen Rider Aquí vemos a Shotari Shinomori Haciendo Pues un guiño A su otra obra Kamen Rider Y de paso a Ultraman Que no era suya Pero bueno Y dice Es Akaranger Porque Rojo en japonés Es Akai Vamos Y bueno De repente Es atacado Por unos Misteriosos hombres Encapuchados A los cuales Les pega una paliza O sea La forma de narrar Escenas de acción De Shotari Shinomori Es muy Osamutezuka Se nota que Shinomori Fue ayudante De Tezuka Cuando este Hacía Astro Boy Y bueno Luego Pues se da cuenta De que esos hombres Enmascarados Que le atacaron Con un lanzallamas Incluso Eran pues Sus compañeros De Dojo Sus compañeros De Dojo Que habían sido Habían recibido De parte de su padre La orden De que atacaran A su hijo Para poner a prueba El traje Solo para eso O sea Solo porque el padre Quería verle la máscara Y el traje En acción Y bueno Después de este primer capítulo En el cual vemos Como el protagonista Se pone el traje Por primera vez Bueno pues Llega la tragedia Y es que El padre del protagonista Después de que Le cuenta a su hijo Que tiene que proteger La paz y la justicia Por eso ha recibido Ese 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 traje Que creó Un amigo suyo Un científico Pues Es atacado por esto Por una misteriosa Organización terrorista Que es la A la cual le dice el padre Que tiene que combatir Y el padre Es asesinado El padre es asesinado Por Aquí vemos a uno De los villanos Todos los villanos A los que se van a enfrentar Los Gorenjer Pues Son Señores enmascarados Tal cual Y bueno En este tercer capítulo Vemos como El Ranger Rojo Prefiero llamarla así Vamos En vez de AcaRanger Pues Después de ir al funeral De su padre O sea Estén aquí dramática Con lluvia y tal Pues Se reúne En un En un restaurante De esto De De Curry Al cual le dijo El padre Que acudiese En Vamos Las últimas palabras De su padre Fue que acudiese A ese lugar Y ahí se reúne Con el resto De De personajes Que forman Pues La patrulla De De justicieros Conocida como Los Gorenjer Y bueno El chico este El Ranger rojo Va a ser El líder Y aquí Bueno pues Tenemos el vehículo El vehículo este gigante En forma de De tigre En el cual Bueno pues Van a viajar De un lado a otro Es como Una especie De Aero Deslizador Que esto Que les va a llevar A esto Al lugar donde se encuentran Los miembros Del ejército De la cruz negra A los cuales Pues tienen que detener El ejército De la cruz negra Bueno pues Es un poco Una organización Rollo Espectra Como la que aparecía En James Bond Vamos Y es un manga Que ya lo estáis viendo O sea Es una premisa Argumental muy simple El bien contra el mal O sea Un grupo de justicieros Contra un grupo De terroristas Que quieren Pues Destruir el mundo Al mismo tiempo Que se enriquecen Y bueno Ya lo estáis viendo Cada personaje Pues tiene su personalidad Es decir El Ranger azul Es el más serio El amarillo Pues es un gordo Del que Simplemente O sea A lo largo de todo el manga Están haciendo bromas Sobre Que come mucho Que está muy gordo Y tal Luego el Ranger verde Es un canijo Que siempre se está burlando Del Ranger amarillo Y luego Pues el Ranger rosa Que tiene en el casco Un dibujo de un corazón Pues es una chica Que bueno Que está un poco Por estar Porque no hace nada Vamos Salvo hacer algún Otro comentario Pero bueno Y no olvidemos Que esta es una obra De los años 70 Tened eso muy en cuenta Y bueno Aquí pues Vemos el resto De capítulos De la versión De la Son en Sunday Que es una sucesión De capítulos En los cuales Los Rangers Se van a enfrentar A tanques De esto Del ejército De la Cruz Negra Y a este Misterioso Samurai Enmascarado Que cabalga Que cabalga Un Ginete Robótico Vamos Un caballo Robótico Y este Ginete Samurai Cibernético Bueno pues Va a ser el rival De esto De los Goranger Y los Goranger Pues se van a tener Que enfrentar a él Y al resto De esto De De masillas Enmascarados Vamos Porque Esto es otra cosa Que creó esta serie Bueno no No lo creó esta serie Ya en Kamen Rider Aparecía Esto que voy a decir Es decir Un villano Rodeado de Esbirros Que todos lucían igual Tal cual Supongo que para reducir costes Lo hicieron así Y bueno pues fue Un concepto Que Que esta serie Mantuvo capítulo tras capítulo Es decir En la serie de televisión Teníamos un capítulo En el cual aparecía Un malo Un malo enmascarado Los Goranger Tenían que enfrentarse a él Y ala ya está Y luego en el siguiente capítulo Pues aparecía otro Y en el siguiente Y otro Y otro Y otro Y así todo el rato Y era algo que Una fórmula Que funcionaba siempre Las audiencias no bajaban Al revés Aumentaban Y es que al final Pues eso es lo que Los niños pequeños querían Ver a sus héroes favoritos Enfrentándose a un monstruo diferente Y ya está Y esto Vamos Doy fe de ello Yo cuando me ponía A ver los Power Rangers Lo que quería ver Pues no era una historia Aquí trabajaba Que me hiciera reflexionar Etcétera Sino ver a ver A qué monstruos Se enfrentaban En el siguiente capítulo A ver cómo era Y luego pues Lo que hacía era dibujar al monstruo Me compraba los juguetes Y replicaba Esos capítulos Que había visto en televisión Pues los Gorangers Pues los Gorangers Eran lo mismo Vamos A fin de cuentas Pues los Power Rangers Era la versión americanizada De esto De Theuranger Que es una Una nueva serie Que se hizo Pues muchos años después De Goranger Con otros personajes Con otros actores Etcétera Pero el concepto Los conceptos eran los mismos Es decir Grupo de justicieros De cinco justicieros Enfrentándose Pues eso A un monstruo Lo raro de este De esta historia Es que Todo el rato Son Pues una sucesión De peleas Y tal Pero luego de repente Aquí vemos como El Ranger azul Tiene con este personaje Una charla En la cual Se empiezan a Se empiezan estos Se empiezan a A enfrentar No No a golpe A puñetazo limpio Sino de forma Dialéctica O sea Empiezan a hablar Sobre la justicia Porque este personaje Este que veis aquí Que estoy señalando Ha traicionado Al Ranger azul ¿No? Porque lo que ha hecho Es llevarles al lugar Donde está el enemigo Tendiendoles una emboscada Y el Ranger azul Le dice ¿Por qué no os has traicionado? Y él empieza a decir Bueno No es que os haya traicionado Es que simplemente He cambiado de opinión Porque En la vida Uno Hace lo que tiene que hacer Para ganarse La vida Para ganarse el pan Y yo Claro El ejército de la Cruz Negra Me ofreció Una propuesta mejor Que estar con vosotros Y empieza el Ranger azul Pero es que eres un traidor Y dice No, no soy un traidor No me puedes juzgar Del mismo modo Que no puedes juzgar A alguien que trabaja En una empresa de alimentos Donde meten aditivos Y cosas malas Para el organismo Y te quedas en plan ¿Pero por qué meten Esta conversación En un manga Para niños pequeños? Un niño pequeño No va a entender Nada de esto O sea Es aquí cuando Te quedas un poco Descolocado Y luego esta escena Así dramática En la cual Al traidor Le abaten de un tiro Es como Joder Esto es muy hardcore Para un niño ¿No? Aquí se ha puesto Un poco Sein en el tema ¿No? Pero por lo demás Pues es una serie Muy simple O sea Después de esto Sigue la acción Vemos aquí Como se están enfrentando A tanques Ya está Es una serie Y ya lo estáis viendo Aparece La nave esta En la que viajan Dispara rayos por la boca Y revienta un tanque Bueno un tanque no Varios Y en eso consiste Goranger Y luego Tenemos Pues un capítulo Un último Bueno una serie De capítulos finales En los cuales Los Gorangers Se van a tener que enfrentar A este Dinosaurio Gigante Robótico O sea Teníamos antes Al caballo robótico Pues ahora tenemos Un dinosaurio robótico Que arrasa la ciudad Rollo Godzilla Como si fuera Godzilla Y lo que pretende Pues es destruir Un centro Científico De investigación solar Para esto Para 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 esto Para Fastidiar A los japoneses Y bueno Luego tenemos Aquí Llegamos a este punto Del manga Aquí La versión De la revista Sogaku Onensei Que esta Bueno pues Es una versión Que se publicó Paralelamente A la anterior Que os he mostrado Y que estaba Como ya he dicho antes Dirigida A niños Que iban A quinto grado Vamos Que eran Alumnos de primaria De quinto Y bueno No os penséis Que es mucho más Compleja O sea A mi me pareció Igual de simple Lo que pasa es que En esta versión Digamos que Se incide más En el aspecto Detectivesco En una En el En esa forma Que tienen los Gorengers De esto De ser pues A su manera Una Una organización Secreta Formada por Pues por pocos Miembros y tal A diferencia del ejército De la Cruz Negra Pero que También pues Andan investigando A ver Que traman Sus rivales Vemos un nuevo origen Vemos aquí Como nos explican De nuevo Pues lo que vimos antes Matan al padre Del prota El prota Encuentra el traje Del ranger En una caja O sea Aquí el origen Es levemente diferente En el anterior Pues veíamos Que el padre Le ponía el traje Aquí vemos Que el padre Le El padre usa Sus últimas palabras Para decirle Que abra La caja Donde está el traje Y esto Luego pues Lo que pasa a continuación Es lo mismo que vimos antes El prota va Al restaurante De Curry Ahí conoce Bueno ahí no Cerca de ahí Conoce Al resto De rangers Después de defenderse Del ataque De un Hombre enmascarado Junto con sus masillas Ya veis Todos iguales Enmascarados también Y Que por cierto Me encanta el diseño De este villano O sea Me recuerda A Ogon Bato Vamos Un superhéroe clásico Japonés Que lucía como Una calavera andante Tal cual Y bueno Aquí pues Vemos como aparecen Los rangers Conocen al protagonista El protagonista Pues Se une a ellos También El protagonista Aun sin ponerse El traje de ranger Tiene una fuerza espectacular Aquí por ejemplo Vence al Al villano De turno El El cabeza calavera Este Con un golpe de karate Tal cual Y luego Bueno pues Lo que veíamos antes Se une a ellos Y bueno pues Cada capítulo Es una misión diferente Aquí pues Como que se enfacita O sea Se resta un poco La acción Porque es que En la versión anterior Ya todo el rato Pelea 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 Y aquí bueno Pues vemos Un poco más de trama Un poquito más No os penséis que mucho Y aquí por ejemplo Tenemos una historia En la cual La hija de un científico Es secuestrada El científico Es chantajeado Para esto Para que ofrezca Pues la patente De sus experimentos De sus proyectos Al ejército De la Cruz Negra Y bueno Los rangers Van a tener que Ayudar al científico A esto A rescatar a su hija Y impedir Que esto Que sus proyectos Caigan en malas manos Es decir En las manos De el ejército De la Cruz Negra Y bueno Ya estáis viendo Los rangers Van de un lado A otro En las motos Tal Esto En la serie de televisión El opening Iniciaba Con el protagonista En moto Porque es que Shotaro Shinomori Ya lo dejo claro En Kamen Rider Tener una moto De aquella Era lo más Entre Ya no solo Entre los niños Sino también Entre la juventud japonesa Vamos Y ya lo estáis viendo Aquí por ejemplo Se enfrentan a este villano Que tiene una cabeza Que parece Pues yo que sé Una luna Luego Tenemos así Muchas dobles páginas Vamos Viñezas que ocupan Dos páginas enteras En las cuales vemos Mucha acción épica Desenfrenada Aquí como que Shinomori Lo da Lo da Lo da bastante Vamos O sea El autor Se esfuerza bastante A la hora de ofrecer Escenas de acciones Impactantes Muy Grandilocuentes Y luego bueno Al final Pues tenemos una historia En la cual Los rangers Ni siquiera se ponen el traje Como para decir Mira Vamos a darle aquí Un poco Más relevancia O sea En esta historia En la cual aparece Un robot Que parece el de Planeta prohibido El de Forbidden Planet Es como Si esta historia Le hiciese Esta historia final Vamos Este capítulo final Lo hiciese Shinomori Para darle más Énfasis A los superhéroes Detrás de la máscara Que a los Rangers en sí Y esta última historia Es la más flojita De todas Luego bueno Aquí vemos al Ranger Verde Que siempre está planteando Acertijos Juegos de Juegos mentales Cosas así Un poco Para involucrar También a los Jóvenes lectores A los niños Y además Me hace gracia Porque siempre Le hace Estos acertijos Al Ranger Amarillo Que es el más Tonto de todos El humor Es muy chavacano Ya digo Pero es un manga Ya digo Dirigido a un público Infantil Lo más interesante Pues Esto lo digo yo Que yo disfruto De los Power Rangers De crío Lo más interesante Para un niño Pues es ver A ver Cómo es el nuevo villano Aquí tenemos a uno Que tiene una cabeza Llena de tuercas Y controla robots Y bueno Pues acción Peleas Y ya está Es un manga simple Pero es que Es Ya digo Un manga muy Para niños pequeños Y luego Esto es muy de agradecer Esto ojalá Todos los mangas Tuvieran esto Se incluya al final Un artículo Escrito por un Especialista De esto De cine japonés En el cual Pues se nos dan Datos de cómo Se creó la serie Del contexto O sea Cosas para Que un lector adulto Pueda apreciar esta obra Porque es que ya digo Que esta obra La aborda un adulto Sin saber nada Del contexto En el que surgió Y se va a quedar En plan Vaya Cosa más simplona Que he leído Pero si uno Tiene en cuenta El contexto En el que surgió Y todo esto Pues Tendrá Constantemente La sensación De esto De leer Una obra Que si bien Es simple E infantil Pues es una obra Que marcó Un antes y un después En la cultura Popular japonesa Una obra Un manga Que surgió Pues a rebufo De la serie De televisión Ya estáis viendo Osocomis Que ha cuidado Bastante la edición Aquí tenemos La solapa De la sobrecubierta Interior Pues De la sobrecubierta De la sobrecubierta Perdón De la sobrecubierta Exterior A los Rangers Cada uno Con su color Característico Y bueno Esto es algo Que mantuvieron Los japoneses No solo En posteriores Series De Super Sentai Sino también En videojuegos El poner A cada personaje De un color En los RPG Ponían a un personaje De un color Tal O sea Es una serie Que marcó Un antes y un después Los Rangers Y lo dicho Es una serie Que Yo La recomendaría Pero A gente Que esté Pues eso Interesada En lo que es La historia Ya no solo Del manga Sino también De la cultura popular Vamos Porque si no Pues es una serie Que no tiene Mayor interés Así que bueno Vamos a la tercera Parte del video Donde seguramente Vuelva a decir Lo que acabo de decir Y ya pues eso Me despido de vosotros ¿Vale? Venga Vamos allá Con la parte 3 Del video Bueno gente Pues esa ha sido Mi reseña Y opinión De Jinitsu Sentai Gorenger Predecesora De los Power Rangers Como reza aquí En portada Bueno Lo dicho Este es un manga Que es que a ver Yo He escuchado a gente O mejor dicho He leído a gente Escribir en internet Que no les ha gustado Este tomo Que les ha parecido Un manga Extremadamente simple Que es que Vamos Era un manga Que no aportaba nada Que es Aburrido Por algunos momentos Vamos Porque es todo el rato Los Rangers Pegándose contra un monstruo Y ya está O contra un Mejor dicho Contra un villano Enmascarado Y sus secuaces Y ya está Pero es que A ver Hay que tener en cuenta Lo que he dicho antes Kimitsu Sentai Gorenger Es un manga Que no está dirigido A un lector casual De manga Que busca Algo aquí Para entretenerse Sin más O sea Es un manga Dirigido más bien A esto A ver Obviamente Dejando de lado Lo objetivo Que es un manga Hecho para niños pequeños Es un manga Que a un público adulto Solo le interesaría A alguien como yo Es decir Alguien que Es un auténtico fanático Del manga Que le interesa La historia del manga Ya no solo la historia del manga La historia de la cultura popular No solo la japonesa La occidental Porque aquí tenemos Pues el germen De lo que Luego derivaría Pues en los Power Rangers Los Power Rangers Pues para mí Fueron una parte muy importante De mi vida Durante mi infancia Así que Es una auténtica gozada Conocer Aún más a fondo Pues De donde venían De donde provenían Sus orígenes Mejor dicho Y claro Es una obra Que en pocas palabras Tiene su valor Y su interés Dentro Pues eso Si la tenemos En cuenta Pues dentro de su importancia De la historia del manga Es una obra importante Pues eso Dentro de la historia del manga Y es ahí donde radica Su interés Es una obra Surgida a rebufo De la serie de televisión De Gorenger Hecha por El creador De lo que fue El concepto De los Super Sentai Los Power Rangers Para que nos entendamos Y eso Y no hay que buscarle Más pies al gato Es que es así Es una serie Que yo solo se la recomendaría Siendo sincero Este manga Este tomo Solo se lo recomendaría A Arqueólogos del manga Gente pues Que está interesada En esto No en buscar una obra Que les aporte algo En pasar un rato divertido Sino A gente que les interesa Leer Esas obras Que fueron punteras Dentro de lo que es La historia del manga Por unos motivos U otros Y esta obra Pues fue Popular No por su calidad Sino por lo Por lo famosa que fue Entre esto Entre los niños pequeños Y por como pues Sentó cátedra O sea Las series Super Sentai Se siguen haciendo Hoy en día en Japón Cada año Se hace una serie nueva De Super Sentai Y los niños pequeños Siguen flipándolo O sea Van a los parques De atracciones Y allí pues Se suelen hacer espectáculos Para los más pequeños En los cuales pues Los niños ven a Actores Haciendo esto De los Power Rangers De los Sentai Vamos Que venden televisión Y Y vamos Eso les da la vida Y es que al final pues Los Power Rangers Y los Sentai Obviamente Pues son eso Un producto infantil Para niños de entre 5 y 7 años Y ya está No hay que buscarle más Significados al asunto Y además A mí la verdad es que Me hacen reflexionar Los Sentai Entre las diferencias Entre el superhéroe japonés Y el americano Y es que Tú te ibas a Estados Unidos Por aquel entonces Y cogías a un superhéroe americano Como Spiderman Los 4 fantásticos Y se nota que eran superhéroes Pues más complejos Con trasfondo psicológico Y tal Pero el superhéroe japonés Era un superhéroe Como el americano De los años 40 Es decir Super simple Que iba a lo que iba A vencer el mal Y ya está O sea Un concepto muy Básico Y simple De lo que era El bien y el mal Y arreando Y por eso funcionaba También entre las audiencias Juveniles Tal cual Y ya está Y lo de hecho Este es un manga Que si os interesa Pues eso Lo que es la historia del manga Pues yo os lo recomiendo Y si buscáis una obra De calidad y tal Pues mejor ir a por otra cosa Mejor ir a por otra cosa Porque este manga Ya digo Que Tiene calidad No estoy diciendo que sea malo A fin de cuentas Pues es un manga De altísimo valor icónico Y muy importante Dentro de la historia del manga Pero No tanto por su calidad Sino por El éxito que tuvo Por el éxito que tuvo Y no tanto el manga Sino más bien La serie de televisión De la cual Pues parte este Producto Este manga Que funciona Pues como un merchandising De esa serie Que en los años 70 Lo estaba petando tan fuerte En las televisiones japonesas Así que nada Gente bueno Yo espero que este vídeo Os haya gustado Así una especie de Vídeo de estos Que hago de vez en cuando Como el de Kamen Rider En los cuales Pues me paro a hablar un poco De lo que es la historia del manga Porque es que Tocaba hablar de una obra De altísimo valor icónico De un valor icónico Y estratosférico Los Power Rangers Todo el mundo Los conoce O sea Son aquí pues Algo que Que todo el mundo conoce Aunque Nadie haya visto un capítulo De los Power Rangers Pues sabe quienes son A fin de cuentas Aquí en España vamos Todo el mundo los conocían En los años 90 Yo vamos Era super fan De los Power Rangers Y lo dicho Que si os interesa Pues eso Saber más de De la historia del manga Yo os recomiendo Este manga A modo de curiosidad A modo de curiosidad Ante todo Así que nada gente Bueno pues Dicho esto Ya pues Voy a dejar de lado Un poco de lado El género De superhéroes japoneses Porque también es curioso He hablado aquí De De Zedman De Katsura Que era una obra Donde este autor Lo que hacía era De construir el género De superhéroes En especial Series como Kamen Rider De Shotaro Ishinomori Y ahora pues Me he ido Al otro extremo Hablando de lo que es Pues el superhéroe japonés En su esencia más pura Con Gorenger Tal cual Así que nada Después de haberme ido De un extremo al otro Pues voy a dejar de lado Ya durante un tiempo Pues el género De superhéroes japoneses Eso pretendo Vamos Esto lo digo Por si de repente Ahora vengo Con otras reseñas De superhéroes japoneses Que no sorprenda Yo soy así De voluble Y nada Ya pues eso Me despido de vosotros Y nos vemos En próximos vídeos Del canal ¿Vale? Venga Cuidaos mucho Un saludo Y que os vaya muy bien Chau 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 Chau